Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Agentes de la Policía Nacional Civil en conjunto con fiscales del Ministerio Público realizan un allanamiento en un inmueble ubicado en el cantón Santa Elena, esto en el municipio de Matagascuintla, Jalapa. Según el informe policial, en dicho allanamiento se reporta la captura del señor Byron Alester Lima y Lima, de 34 años, quien es requerido por un juzgado de este departamento, sindicándolo de haber cometido el delito de femicidio. Luego que los agentes policiales realizaron la atención de la persona antes de mención, esta fue puesta a disposición de los tribunales que lo requieren para que pueda solventar su situación jurídica. ¡Gracias!